El 12 de octubre, día del Pilar, la Guardia Civil conmemora el patronazgo de la Virgen, teniendo este año 2018 en Salamanca sus actos centrales. Dentro de este evento, la Guardia Civil, acompañada del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, se dispone a celebrar un hitado solemne de la bandera nacional en esta plaza de los bandos donde nos encontramos. Bandera de la Academia General Militar, reglamento de 1843, en uso desde 1886. Esta bandera fue confeccionada en 1885 por encargo expreso de la Reina María Cristina de Asburgo, para ofrecerla como regalo a la Academia General Militar que, desde su fundación tres años antes, empleamos la bandera de la Academia de Infantería. A la bandera, presentes, ¡vamos! Guardia Civil, soldados, ¡viva España! ¡Viva! Guardia Civil, soldados, ¡viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.